Y de eso se trata, ¿no? Que a pesar de que estemos en el piso, pues hay que levantarse. Lo importante es, siempre he dicho que no es como uno se caiga, sino como uno se levanta. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Venga, alegría. Así es, mi mamá. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Todos los que te conocemos, los que no, porque yo... Conductores de hoy se solidarizan con Galilea Montijo. Durante los últimos días, la presentadora se ha visto envuelta en constantes difamaciones desde una relación sentimental con uno de los meros meros, Arturo Beltrán Leiva, líder del cártel de narcotráfico. Fue por este y otros señalamientos que la presentadora de hoy, en medio de lágrimas, explicó que está cansada de que los medios de comunicación, algunos periodistas de espectáculos y público en general, la están atacando de manera constante. Y es que no es solo esta polémica que ha puesto su nombre en el ojo del huracán, pues también la relacionaron con los problemas que trae precisamente su comadre, razón por la que aprovechó el video difundido para negar que tenga una relación indebida o ilegal con la familia de Inés Gómez Montt y Víctor Álvarez Puga. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Por lo que este nuevo rumor fue el límite para que ella esté hablando por última vez en sus redes sociales, así como en el matutino de San Ángel sobre chismes de ella. Tras mostrarse realmente afectada por lo que se encuentra viviendo, y es que no es para más, pues las acusaciones, vaya que son serias señores, pues podría caer en los mismos problemas que Emma Coronel. Fue la mañana de este martes que al comienzo del show, su compañera Andrea Legarreta se pronunció al respecto dejando esto claro. Bueno y antes de arrancar, queremos recordarle a todos que hoy, pues es una familia, hoy somos una familia. Expresando con estas palabras y agarrados de la mano, que estarán en estos momentos tan difíciles con la también modelo. Como siempre nos tomamos de la mano, caminamos juntos, y Miguel y estamos contigo hoy, siempre. En medio de un fuerte abrazo, entre los presentadores, la originaria de Jalisco no pudo evitar conmoverse. Gesto al que Gali reaccionó agradeciendo el apoyo en las buenas y en las malas, aunque precisó que ahora le llueven mal las malas. Mientras el pase de una sección a otra, se podía ver el apoyo que el negrito Araiza le daba a quien no es solo su compañera de trabajo, sino a su amiga. Al pasar la sección, quiso agradecer a sus compañeros el abrazo y el apoyo que le han demostrado. Oigan, bueno, pues respecto al mismo tema del video que subí ayer y que les agradezco de verdad este bonito abrazo que me dieron todos ustedes. Eso sí, Gali no quiso pasar por alto a esas personas que están apoyándola en sus redes sociales. De la misma manera agradezco todas las muestras de cariño de muchísima gente, muchísimos compañeros de verdad y sobre todo ustedes, el público que... Acentuando cuál es la lucha que ha comenzado tras recibir estos delicados señalamientos. Que bueno, pues no hice más que defender a mi familia, estoy tratando de defender a mi familia, de que no se le pise más a mi familia. Aunque el lado privado debería mantenerse en ese lugar, comentó que ella siempre dará la cara. Yo siempre he dicho que la vida privada de toda la gente está ahí, en lo privado. Pero, bueno, pues yo siempre tengo que dar la cara y nada. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.